1.510 millones de dólares son los que invertirá el gobierno salvadoreño en obras públicas, así lo informó el presidente de la República Nayib Bukele, en el acto de colocación de la primera piedra de la construcción del paso a desnivel de la redonda Lutila en Santa Tecla. Bukele detalló que serán 10 impulsos para la economía y que su principal apuesta será que la población sienta más los beneficios del crecimiento económico y sean quienes reciban los mayores beneficios. Solo en este año esperamos invertir 1.510 millones de dólares en obra pública. Esta cifra es una cifra que jamás ni por cerca habíamos tenido en inversión pública. ¿Y cómo se componen esos 1.510 millones? Bueno, hay mucha obra pequeña que no vamos a enumerar, calles, plazas, construcción de taludes, puentes, etcétera, que son obras pequeñas de 1, 2, 3 millones, incluso obras de 500 mil, de 700 mil, de 800 mil dólares. Pero para mencionar algunas, este año se construirá el Hospital Rosales por un monto de 35 millones de dólares. Vamos a reconstruir, vamos a hacer nuevo el Mercado de San Miguel, 8 millones de dólares. Vamos a construir el Mercado de Santana por 17 millones de dólares. El Viaducto Francisco Morazán, que es una obra que va a ejecutar este Ministerio de Obras Públicas, también solo en el Viaducto Francisco Morazán. Bueno, la obra completa, que son tres partes, la calle anterior, el viaducto y la calle posterior al viaducto, son 245 millones solo en esa obra pública. Bukele informó que para este año se espera la ejecución de la fase 2 y 3 del periférico Gerardo Barrios, dos pasos a desnivel como obras complementarias, del periférico Claudia Lars, un mirador en el camino a Surf City, y el inicio de la construcción del aeropuerto en el oriente del país. Estamos construyendo, ya lo mencioné, el tramo 2 y 3 del periférico Gerardo Barrios, entonces, toda esta inversión que se va a generar, y además no está aquí, pero está sumado en los 1510 millones de dólares, que es el inicio de la construcción del aeropuerto de oriente, que solo en este año va a ser una ejecución de 150 millones de dólares, que va a ser allá en la unión, del mirador que se va a construir en el camino a Surf City. Usted ha visto que el camino a Surf City, una obra muy linda, que por cierto también se ejecutó por medio del Ministerio de Obras Públicas, tiene un problema, y es que es tan bonita la vista que mucha gente llega, se parquea, se baja y se baja a tomar fotografías, y pues eso genera tráfico y también es peligroso, puede haber un accidente de tránsito. Entonces se va a construir un mirador, que va a tener áreas bonitas de esparcimiento, va a tener parqueo, y va a tener lugar suficiente para tomar fotografías, parquearse, quedarse ahí un rato, y eso no solo va a generar la obra pública, el impulso económico, sino que además va a quitar parte del congestionamiento del camino a Surf City, y va a generar más velocidad para llegar a las playas del circuito de Surf City, que también genera un impulso económico ahí, pero ese es el eje de turismo que lo mencionaremos otro día. El gobierno prevé invertir 480 millones de dólares a través de la Dirección de Obras Municipales, y 226 millones más con el Ministerio de Obras Públicas, aparte de lo que se invertirá a través del Fondo de Conservación Vial, conocido como FOBIAL. Para ITV Noticias, Luis Escobar.